Estas son dos revistas que hice yo. Ahora, es interesante que de todos los lugares en los que milité, no logré que nunca, ninguno de esos lugares, todos con acceso a medios de comunicación, publiquen mi trabajo con mi nombre o me entrevisten a mí en mi domicilio, que es donde tengo precisamente la mayor cantidad de obras mías. Y al mismo tiempo aparece en Motsareum, Asociación Civil Sin Fines de Lucro de Bien Público, aparece como vicepresidente Paolo Roca, ¿vos te parece que puede ser una asociación civil y sin fines de lucro cuando su vicepresidente responde a intereses gubernamentales? Y la directora ejecutiva es Gisela Timerman. Bueno, francamente, el Teatro Colón, en la temporada 2013, estamos hablando, tuvo una conducta puntual ligada a varias cuestiones mediáticas que se trabajaron en lugares de varias radios y medios de comunicación.